La nota produce Lion Music Nunca me había sentido así Como una mujer Como yo me siento contigo Es que yo no te quiero perder Yo solo quiero Que tú siempre es lo que quieras saber Si tú también sientes lo mismo que yo Cómo te amo yo Cómo te quiero yo Cómo te adoro yo Son frases pequeñas Pero aún así Es lo que quieras saber Si tú también sientes lo mismo que yo Cómo te amo yo Cómo te quiero yo Cómo te adoro yo Son frases pequeñas Pero aún así No te dejaré Es lo que quieras saber Si tú también sientes lo mismo que yo Cómo te amo yo Cómo te quiero yo Cómo te adoro yo Son frases pequeñas Pero aún así Si se sientes lo mismo que yo Cómo te adoro yo Cómo te adoro yo Cómo te adoro yo Es que yo Es que yo no te quiero perder Cómo te adoro yo Cómo te adoro yo Cómo te adoro yo Cómo te adoro yo Cómo te adoro yo